Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Platur Koglu explicó llorando. No quería hacerle daño. Platur Koglu hizo una declaración desde su cuenta de Instagram. Platur Koglu dijo en su declaración que su malentendido propósito no era doblegarle. Platur Koglu fue el más exitoso de la semana pasada. La serie Kisiljik Zerbeti fue la más vista de la semana en ambas categorías, mientras que fue la serie con mayor audiencia. Mientras los seguidores de la serie aumentan día a día, se espera que la serie reciba premios en muchas categorías. Aunque se espera que Platur Koglu esté feliz tras este éxito, lo está pasando mal porque la gente le malinterpreta. El motivo son las declaraciones de Slatur Koglu. He perdido a mi hijo. Estas son las sinceras confesiones de Slatur Koglu. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Platur Koglu está pasando un mal momento con su entrevista publicada ayer. Platur Koglu hizo la siguiente declaración tras las reacciones que recibió. Mi intención no es minimizar el dolor de nadie. Pero no me parece bien competir con dolor. Mi perro era como mi hijo. No quería herir a nadie por esto. Estoy de acuerdo con Slatur Koglu en este tema. Está muy mal competir con dolor. Está muy mal competir con una madre que perdió a su hijo y alguien que perdió a su perro. No sabemos con qué intensidad experimenta cada uno ese sentimiento. A veces hay personas que valoran más a sus perros que a sus hijos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Has tenido alguna vez una mascota? Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. Gracias por ver el vídeo.